Ya, esta es la canción de todo aquel que tiene mano Si alguno aquí trajo su mano que la levante porque así es que se canta esta canción ¿Qué dice? Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atreva a decir no Hey, te levanto mi mano Solo asegúrate que sea padre y soberano Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atreva a decir no Hey, te levanto mi mano Solo asegúrate que sea padre y soberano Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atreva a decir no Hey, te levanto mi mano Solo asegúrate que sea padre y soberano El individuo que le mete como es Creyente del evangelio desde el año 93 Es un posidor de la palabra que despierte el interés De las vidas acorraladas que juegan de un arnés Viene este año explicando lo que pasa Pa' los muchachones y pa' los niños de su casa Que tienen a su mamá pasando noches en vela Mientras ellos en la vida nacen más que gata suela Yo cuida con cautela Verás que el ritmo de ojo que tiene es amor a carrera Va atrapando delincuentes que siempre andan con escuela Y te muestran el camino como si tú bien le fueras Sin tener que comportarme como el rey de los tiranos Sembrando una sendilla que no se cosecha en mano Trayendo bendición para todos mis hermanos Y si alguno aquí está libre que lo muestra echando su mano Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atreva a decir no Ey, te levanta mi mano Solo asegúrate que sea pan rey soberano Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atreva a decir no Ey, te levanta mi mano Solo asegúrate que sea pan rey soberano Ey, tú eres un bacano, tú sí que le metes bien Tú te mereces un yate y un carro Mercedes Yo no digo lo contrario si Dios lo dispone a mí Y si no fuera así el asunto me sigo gozando también Pues mi gozo no proviene de lo que posea Yo he aprendido a gozarme en Jesucristo como sea Aunque el sol esté brillando la mañana amanezca fea Las he puesto manzucar aunque esté alta la marea Saludos para todos los muchachos de mi bloque Lo que le sirven a Cristo aunque el diablo lo sofoque Vigan tirando pa'lante y soportando todo el choque Buscando el espíritu santo y procurando su toque Música Traje Pa' que mi gente Goce Y no me mire así Que sé Que importante aquí es El mensaje Muchos se asombran de mi congeniality Y de mis primas que son cero gravities Son divertidas pero dicen realities Aunque por ellas que pagame royalties Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atreva a decir no Solo asegúrate que sea pa'l rey soberano Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atreva a decir no Solo asegúrate que sea pa'l rey soberano Muchos se asombran de mi congeniality Y de mis primas que son cero gravities Son divertidas pero dicen realities Aunque por ellas que pagame royalties Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atreva a decir no Solo asegúrate que sea pa'l rey soberano Solo asegúrate que sea pa'l rey soberano Mano, mano, todo el mundo con mano Levanta la mano, no te atreva a decir no Solo asegúrate que sea pa'l rey soberano Henry G, Néstor Ortega y Alistair El plan, doble u, doble u, doble u punto Henry G Music punto com